Vamos a dar inicio entonces ya a la segunda sesión, es decir, al taller número dos, que es el taller recreativo de modelamiento matemático, pero ahora en epidemiología. Estará a cargo del instructor genetista y biotecnólogo Pedro Pesantes Grados, quien es, como ya lo indiqué, graduado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es estudiante de la maestría en matemática aplicada y está trabajando justamente en proyectos muy bonitos en cuanto a lo que es epidemiología para su trabajo de tesis y algunos artículos más que estamos trabajando. Él también es parte del grupo de investigación CEMAT Vida, en el cual él está participando como tesista y también como alumno de proyectos de investigación con la Facultad de Ciencias Biológicas a propósito de este tema tan crucial por el cual estamos pasando, que es el COVID-19. Entonces, vamos a ver, Pedro, en este momento, te voy a conceder, ¿dónde está Pedro? Ya tienes todos los privilegios, Pedro, para que tú desinicio en la dinámica que tú te habías propuesto. Bienvenido, Pedro. Muy buenas tardes, doctora. Disculpe la valla técnica. Un momento, voy a arreglar la cámara. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos los tutores y a los niños y adolescentes presentes en el taller. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por haberme brindado la oportunidad de compartir un poco ese conocimiento, ese pequeño conocimiento, esa pequeña aproximación a través de este taller en relación a lo que es la epidemiología matemática, la cual actualmente ha cobrado mucha vigencia por la situación en la cual nos encontramos en este momento tratando de sobrellevar a nivel mundial. Y sobre todo, porque enfocados y enmarcados dentro del Día Internacional de las Matemáticas, siempre he pensado y comparto la idea y las propuestas de la doctora y de la organización en general, en este caso del sexto encuentro de mujeres peruanas en ciencias matemáticas, de que es importante la difusión de la ciencia básica, especialmente desde las primeras edades. Ello nos va a permitir posteriormente que los alumnos, en este caso que los niños y adolescentes tengan ese primer contacto, que sepan qué es lo que trata la ciencia, que la ciencia es un día a día, que la ciencia se construye desde el primer instante que uno siente curiosidad por averiguar por qué la realidad es así. Y eso fue lo que principalmente me llevó a elegir esta área de ciencias básicas, como bien comentó la doctora Roxana. Soy genetista y biotecnólogo de profesión, pero este encuentro con la, justamente con profundizar mis conocimientos en dichas áreas, me llevó progresivamente a tener un encuentro bastante grato con las metodologías, las técnicas y el conocimiento matemático, ¿no? En ese enfoque, entonces, el que se propone este taller, nuevamente agradezco no solo a la organización, sino también a los asistentes, ¿sí? Y en una primera etapa, vamos a tomar unos pequeños minutos nada más, me gustaría, para que se presenten, ¿sí? Tanto los tutores como los niños del taller, para ir conociéndolos un poquito, y que nos cuenten, muy breve, un par de segundos, cómo así nació su interés por el área, ¿no? Cómo así se vieron llamados a ser partícipes de este taller, ¿no? Inmediatamente culminen las presentaciones, comenzaríamos con las actividades, ¿está bien? Entonces, en este caso... Que prendan su cámara, Pedro. Sí, por favor, cada uno que se presente con su... Tanto el tutor como el niño o adolescente, por favor, prendan su cámara, ¿sí? Voy a ir mencionándolos, y se van presentando, ¿sí? A ver... En primer lugar, a Daír... A Daír Ánguez. Muy buenas tardes, niños, muy buenas tardes, tutores. Un gusto verlos, ¿qué tal? A ver... A Daír Ánguez, se encuentra aquí en la sala. Así que... Estéramos prestos a... Su pequeña presentación, ¿sí? Solamente su nombre y su interés en el área, ¿por qué se inscribieron en el taller? ¿Qué es lo que esperan de este taller? En breves palabras, por favor. Si no está, continuamos. Voy a poner su micrófono. Sí. Si no, Jesús Coronel Osada. Continúa. Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, profesora Roxana, hola, profesor Pedro. ¿Qué tal? Me presento, soy Jesús Coronel, hijo de Aníbal Coronel y Esperanza Osada, que son amigos de la profesora Roxana. Creo que por ahí viene un poco mi interés por la matemática. Y ingresé en este taller por una noticia que recibió mi papá de algo, un post que publicó la profesora Roxana. Y es algo en lo que también ellos están inculcando porque se dedican a modelar no solo epidemiologías o otras cosas de la ecología, sino que harta de ramas de aquella ciencia. Entonces, creo que también fue una buena oportunidad para que yo pueda conocer más de lo que ellos hacen. Eso es. Muchísimas gracias por tu participación y por tus palabras. Esperemos que te entretenga, ¿sí? Y que vayas con algo más de conocimiento a partir de este taller. Muchísimas gracias. Luego, Leonardo y Kejara. Buenas tardes. Yo me inscribí a este curso porque quisiera ampliar más mis conocimientos en la matemática y conocer más. Y eso es lo que me llamó más la atención. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias por la participación. A continuación, Ricardo Oliveros. Menciona a la niña. Sí, discúlpeme. Ella se presenta, ella se presenta. Ella se va a presentar. No se te escucha. ¿Mayara? No se escucha. Me llamo Amelia y me inscribieron a este curso porque cuando sea grande quiero ser una científica. Muy bien, Amelia. Muy bien, Amelia. Excelente. Qué lindo. Muchísimas gracias. Y esperemos que así, desde esta edad, ya cultives esa y sigas desarrollándote muy bien en esa área tan apasionante que es la ciencia. A continuación, con Uriel Ticón Antiquerra. Buenas. Yo me inscribí a este curso mediante mi mamá, que es una profesora. Me dijo que este curso me ayudaría para más oportunidades cuando llegue el momento de estudiar mi carrera. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, Uriel. Espero que así sea y que se mantenga ese interés siempre. Luego, por favor, si se pueden presentar Merli Yatako. Sí, con su menor. Sí, buenas tardes. Bueno, ya se presentó, es Larisa Iquejara Yatako y también nos está acompañando mi sobrino Leonardo Iquejara. Larisa tiene 12 añitos, Leonardo 16 años. Y bueno, muy emocionada y agradecer a la doctora Roxana López por este evento que está incursionando en motivar a nuestras niñas y nuestros niños por el trabajo de las ciencias. Y es así que va a permitirles al momento de poder elegir su carrera, su formación profesional, esta motivación, ¿no? Y sobre todo en el área de matemáticas y ver cómo es que trabajan las matemáticas en el modelado. Entonces, en esta tarde nos acompañan mis sobrinos Leonardo y Larisa. Felicitaciones por ahí. ¿Están ahí, Merli? ¿Están ahí tus sobrinos? Sí, Roxana. No los podemos ver, no los podemos ver. Tienes que prender su cámara. Ahí está. Pónganse. Ah, ya se presentó una niña. Pero ponte Leonardo un poquito más cercano para que salgas en la foto. Ahí está. Correcto, ahí están. ¿Puedes participar, hijo? Ahí está, muy bien. Bien, perfecto. Ya salió la foto. Genial. Muy bien. Entonces, gracias por todas las presentaciones. Gracias, doctora, por su asistencia. Y ahora vamos a empezar el taller, sí, con una pequeña presentación. Va a ser una dinámica de presentar los conceptos teóricos, ir adentrándonos en ellos y a la vez ir practicando cada uno de los conceptos para ir afianzándolos. Entonces, voy a compartir pantalla. Me informan, por favor, si se puede observar completa. Ya está compartiendo. Ya está tu pantalla. Ok, muy bien. Entra tú. Perfecto. Listo. Ya está. Genial. Eres todo tu... Gracias, doctora. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Sí, entonces, en un taller de modelamiento, modelamiento matemático, enfocado específicamente a lo que es la epidemiología matemática, entonces nace, yo me puse también un poco en la mente de los niños. Entonces, ¿qué es el modelamiento, en primer lugar? Entonces, creo que es importante circunscribirnos, definir a qué nos referimos con modelamiento y a qué nos referimos con epidemiología. Ambos conceptos para luego justamente dar origen a este taller como tal. Bueno, entonces, ¿qué es la epidemiología? Actualmente hemos estado escuchando por todos los medios de información, ¿no? Las enfermedades, los epidemiólogos, qué opinan una cosa, qué opinan otra cosa, sobre vacunas, sobre el COVID, sobre otras enfermedades. Pero, ¿qué es exactamente la epidemiología? ¿Cómo lo podríamos definir? Entonces, básicamente, la epidemiología es una disciplina que originalmente parte de la medicina como tal y trata del estudio de estas enfermedades en seres humanos, en principio, aunque como habrán visto de repente con un laser, también puede ser extrapolado a la parte animal, incluso a las plantas, a nivel ecológico, pero en primer lugar nace como un estudio netamente en humanos, donde trata de analizar cómo se dan estos mecanismos de transmisión, cómo yo contagio a otra persona, cómo yo puedo evitar ese contagio, cuáles son esos factores de riesgo, de repente si soy mayor, si soy menor, si estoy enfermo de cáncer, de repente tengo un poco más de probabilidad de enfermarme del COVID, todas esas preguntas y justamente su cuantificación lo estudié la epidemiología, embarcándonos no solamente en individuos, o sea, no me pregunto solamente de una persona en persona, sino me preocupo por toda la población. La epidemiología como tal, entonces, puede dividir su estudio en dos tipos de enfermedades a grandes rasgos. Aquellas son las enfermedades transmisibles, por ejemplo, la gripe, la COVID-19, como la que estamos pasando actualmente, en las cuales un agente causante, que en este caso es un virus, puede ser transmitido, puede ser contagiado, ¿sí?, de persona en persona, o también a través de un animalito. En este caso, por ejemplo, a través del mosquito Aedes aegypti, que nos transmite enfermedades como el dengue y el zika, que hace también no mucho tiempo estuvo justamente en pleno estudio, especialmente el zika y el chikungunya en Brasil y en algunas zonas del Perú. Y una enfermedad a la cual también se le toma mucha atención en nuestro caso, es el dengue, porque es una enfermedad que se encuentra muy diseminada, ¿no?, en todo lo que es la zona oriental, en la selva del Perú. Pero estas enfermedades no solamente pueden ser transmisibles. Ustedes conocen también, por familia, por amigos, que existen otro tipo de enfermedades. En este caso, las enfermedades no transmisibles. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con estas enfermedades? Bueno, nos estamos refiriendo básicamente a enfermedades por las cuales yo la padezco, pero si yo tengo contacto con otra persona, esa persona no tiene por qué enfermarse, ¿sí? Dependen básicamente de mi constitución personal, de mi constitución genética, o dependen de mis hábitos, dependen del ambiente. Como, por ejemplo, como se ve en la imagen, podría ser, por ejemplo, la obesidad. La obesidad depende tanto de factores genéticos en algunos casos, más marcados que en otros, como del ambiente, en este caso de mis hábitos de alimentación. En el caso de niños, los hábitos de alimentación básicamente vienen dados por los padres. Entonces, es importante también que los padres estén mucho más informados que antes, ¿no? Porque actualmente con el día a día que llevamos, a veces no tenemos tiempo de preparar los alimentos adecuadamente, o estos no son muy sanos, ¿no? Y el papá te dice, ¿sabes qué? Toma tu propinita y compra en el colegio, o compra lo que tú creas conveniente. Y el niño, sin saber qué comida le hace mejor o no a su salud, compra de repente alimentos que aumentan o aumentan su riesgo de obesidad. Entonces, la obesidad es una enfermedad que también puede ser tratada por la epidemiología, pero es no transmisible. Otro ejemplo de ello, ¿sí? Es la diabetes, ¿no? Muchos de nosotros, seguro, tenemos familiares, amigos, que sufren de esta enfermedad, ¿no? Que es un trastorno que altera completamente el organismo, pero su principal característica es que normalmente el azúquitar que tenemos en sangre está constantemente elevado, porque no se puede utilizar ese azúcar en sangre para el beneficio de nuestras células. Entonces, estas enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, lo estudia la epidemiología. En nuestro caso, en este taller, nos vamos a enfocar en las enfermedades transmisibles. Luego, ya hemos definido, ya tenemos una idea de qué es la epidemiología, pero también hemos hablado que necesitamos hacer un modelamiento, pero que es un modelo exactamente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, se podría decir que un modelo es una representación de la realidad. Es una forma que nosotros tenemos de representar algo que observamos. Pero, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar captando o extrayendo sus características principales. Entonces, por ejemplo, todos vemos día a día diferentes tipos de casas. Por ejemplo, esta es una casa en el Cusco, esta es una casa en Lima. Casas de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes configuraciones, etc. Pero cuando nosotros nos mencionan la palabra casa, inmediatamente, no finalmente, un modelo, un modelo mental, en el cual nosotros sabemos que para constituir una casa, muchas veces las características son que tengan, por ejemplo, que esté completamente delimitada por paredes, que tenga un techo, que tenga una puerta de ingreso y salida, y muchas veces que tenga ventanas. Entonces, esto es un modelo, por ejemplo, iconográfico, un modelo gráfico, un diagrama, ¿no? De algo que vemos en la realidad. Entonces, básicamente ese es un modelo. Idealizamos cosas que observamos en la realidad. Pueden ser cosas, como también pueden ser fenómenos. También podemos nosotros extraer características, justamente, de entidades biológicas, no solamente de objetos. En el caso de los perritos, vemos todos los días un sinnúmero de perritos. Pero todos ellos comparten ciertas características. Y esas características las extraemos. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, todos ellos tienen dos orejas, tienen una nariz generalmente un poco más pronunciada, tienen dos ojitos, caminan en cuatro patas y tienen colita. Entonces, esa representación hemos sacado nosotros características de todos los casos que vemos en el día a día, en la realidad. Este dibujito, obviamente, representa la realidad, pero no es fiel a dicha realidad, ¿no? No hemos dibujado aquí exactamente el color que queremos, no hemos dibujado exactamente la forma y el tamaño de los ojos. Esos son detalles que muchas veces se escapan en una primera instancia. Cuando nosotros queremos modelar, siempre es importante que nuestro primer paso sea capturar, o sea, representar las características principales, nada más. Posteriormente, podemos ir agregándole más detalles. Entonces, uniendo este concepto de modelo, entonces, ¿qué es un modelo matemático? ¿Cómo podríamos definir nosotros un modelo matemático? Sigue siendo una representación simplificada. Quiere decir que nosotros extraemos las propiedades principales, o que consideramos principales, de nuestro objeto o nuestro fenómeno. Pero, en este caso, ya no mediante un dibujo, sino utilizando herramientas matemáticas. La suma, la resta, la multiplicación, y otra serie de operaciones matemáticas cada vez más complejas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí a María. María tiene una caja de bombones. No sabemos cuántos bombones hay en esta caja de chocolates. ¿Está bien? Como no lo sabemos, entonces lo puedo representar con una letrita, porque no sé valor numérico. Esa letrita es X. Ahora, todos los días, María compra bombones y los guarda en esta cajita. Entonces, un día, ella guarda cuatro bombones en esta cajita. Pero, su hermano, disculpenme, se observa toda la diapositiva, ¿sí? O se observa, disculpenme que interrumpo la clase. O se observa algún... Sí, se observa todo. Ah, ok, ok. Sí, genial. Ok, yo sí, no lo puedo. Ya. Entonces, aparece su hermano, Alex. Entonces, su hermano, Alex, ve que la caja tiene bombones y empieza a comerse algunos porque le gustan los bombones. Entonces, se come dos bombones, ¿sí? Luego de un día, o luego de varios días, ¿no? María se pregunta, ¿cuántos bombones tendrá en esa caja? ¿Cuántos chocolates va a tener? Entonces, esta situación que puede suceder en la vida real, nosotros podemos plasmarlo, nosotros podemos representarlo mediante un modelo matemático. Muchos de ustedes ya lo conocen, podríamos plantearlo como una ecuación. Entonces, ¿qué dice María? Yo no sé cuántos bombones tengo en este momento, ¿sí? Y lo representamos con esta letrita, una X prima, con este simbolito, esta rayita, esta apóstrofe. Digo, la cantidad que tengo, que es esta X prima, ¿a cuánto es igual? Vamos a ver. Originalmente, yo no sé cuántos bombones tengo, pero lo hemos representado con la letra X. Entonces, tengo X originalmente. Pero nosotros sabemos que María va guardando estos bombones. Entonces, si guardo, ¿aumentará o disminuirá la cantidad de bombones en la cajita? Por ejemplo, Uriel, ¿qué piensa de ello? ¿Aumentará o disminuirá la cantidad de bombones? Que van a aumentar mientras cada vez haya más. Muy bien, excelente. Va a aumentar. ¿Y cómo representamos que aumente una cantidad? Lo representamos, ¿sí? Con la suma. Va a aumentar esa cantidad de bombones. En este caso, cuatro bombones. Pero hemos dicho también que su hermano Alex se comía estos bombones. Entonces, si come, si se comen los bombones, ¿con qué lo podríamos representar? Vamos a ver. ¿Aumentará la cantidad de bombones o disminuirá la cantidad de bombones si es que nosotros no lo comemos? ¿Qué me dice Amelia? ¿Aumentará o disminuirá? Disminuirá. Muy bien, excelente. Disminuye. ¿Y cómo podemos representar esa disminución? Justamente, con la resta. Excelente, Amelia. Muchísimas gracias. ¿Y cuánto está disminuyendo? Bueno, en dos bombones. ¿Está bien? Entonces, como podemos observar, estamos trabajando con un hecho de la realidad que puede ser representado a nivel matemático. ¿Sí? A ver. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos, al fin y al cabo, nosotros entender qué es la epidemiología matemática o la matemática epidemiológica? Es la unión, ¿sí? Tanto del campo de la epidemiología, el estudio de enfermedades en poblaciones, en este caso, poblaciones humanas, utilizando modelos matemáticos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. El estudio de estas enfermedades utilizando modelos matemáticos. Y para ello, es importante, en primer lugar, definir, ¿sí? Algunas, algunos conceptos que hace uso justamente la epidemiología matemática para entender el proceso de una enfermedad. Uno de los principales conceptos que debemos tener en cuenta es lo que se denomina el número básico de reproducción o en algunos casos también llamado número básico reproductivo. ¿Qué es este número básico reproductivo? Vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos a tratar de que todos juntos lleguemos a un concepto. En primer lugar, vamos a suponer que existen dos personas, ¿sí? O dos posibles estados para las personas. Uno, una persona saludable, una persona sana. A esta persona sana, pero que se puede enfermar, nosotros le denominamos persona susceptible. en este momento me encuentro sano, por ejemplo, no tengo gripe, pero si viene alguien con gripe, yo puedo tener gripe, entonces, esa es una persona susceptible, que estoy sano, pero me podría enfermar. Por otro lado, consideramos a una persona que ya tiene gripe y me puede contagiar, expande, o sea, expulsa, ¿sí? a estos virus y me puede contagiar de gripe. A esa persona la denominamos persona infecciosa. Ahora, si tenemos estos dos tipos de personas, una susceptible o sana y una persona infecciosa, entonces, imaginemos que tenemos una pequeña cantidad de amigos, ¿sí? Nuestros amiguitos del colegio, por ejemplo, o de nuestro salón. Ahí está. Entonces, tenemos a 11 personas. En nuestro salón todos estamos sanos, excelente, pero por ahí, de repente, uno de ellos se fue de vacaciones, tomó muchas cosas, heladas, ¿sí? Es de mi población inicial de susceptibles. Tomó muchas cosas heladas y se enfermó de gripe. Entonces, uno de nuestros compañeritos se enfermó. Entonces, ya tenemos a una persona infecciosa porque la gripe la va a poder justamente contagiar a sus demás compañeritos. Cuando sucede eso, que nosotros estábamos originalmente sanos, pero luego se presenta una persona infecciosa, entonces nos estamos refiriendo a un brote epidémico cuando surge una enfermedad. ¿Está bien? Posteriormente, esta persona que ya está infectada podría contagiar a sus compañeros. Y la pregunta es, ¿y a cuántos contagiará? Bueno, luego de haber ido al colegio, los profesores se dan cuenta que este niño contagió a dos compañeritos porque dos compañeritos al día siguiente también tenían los síntomas de la gripe. Entonces, esta persona infecciosa ha contagiado a dos personas. Justamente, se iniciaron los contagios. En este momento que se inicia ya el contagio, se comienza a expandir la enfermedad entre todo el salón. Justamente, el número básico de reproducción me mide a cuántas personas yo puedo contagiar al inicio de los contagios. Y nosotros le denominamos número básico reproductivo a ese numerito, a esa cantidad de personas que puedo contagiar. y al inicio de esta enfermedad, de esta expansión de la enfermedad, me doy cuenta que puedo contagiar a cuántas personas, a uno y a dos. Entonces, el número básico de reproducción vale dos. ¿Te entendió, Saúl? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro, profesor? ¿Todo claro? Ok, genial. Todo claro. Muy bien. Entonces, ya podemos dar una definición de lo que es justamente el número básico de reproducción. El número básico de reproducción, entonces, a nivel ya un poquito más formal, sería el número promedio de casos, o sea, cuántas personas puede infectar a lo largo de un periodo infeccioso, cuando un infectado, también llamado paciente cero, ¿sí? Se pone en contacto con una población susceptible. Porque estas personas son susceptibles porque pueden contagiarse. Si no pudiesen contagiarse, imaginemos que todos estén vacunados. Entonces, ahí ya no estaríamos hablando exactamente de un error cero de esta forma. Porque si todos están vacunados, entonces ya no puedo enfermar al resto. Quedaría aquí, yo me enfermo, yo me curo. Entonces, una condición importante es que esta población sea susceptible, o sea, que se pueda enfermar. Entonces, vayamos más allá. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tomamos en consideración, analizamos ese número básico de reproducción. Al principio, yo estoy infectado, ok. Pero imaginemos que yo puedo contagiar a tres personas de mi salón. Aquí están. Uno, dos, tres. Entonces, contagia a tres personas. Pero como mi número básico es tres, entonces, cada uno de ellas, si se mantiene ese número básico en el siguiente periodo de tiempo, al siguiente día, entonces, yo también, cada uno de ellos va a poder contagiar a tres personitas. Entonces, cada uno de mis amiguitos va a su casa, contagia a tres personas más. Entonces, observen aquí cómo una persona, un amiguito de colegio, me contagió a mí y a mis dos amiguitos, y yo luego voy a mi casa y contagio a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuelito, a mis tíos, etc. Y así se va expandiendo la enfermedad. Es por eso que es importante conocer cuánto es el valor de este número básico de reproducción. Si nosotros tuviésemos, en este caso, un número básico igual a tres, como en este gráfico, entonces, muy rápidamente nos damos cuenta que se puede expandir esta enfermedad. Si el R fuese, el R sub cero, perdón, el número básico de reproducción fuese cuatro, entonces podría contagiar a cuatro y cada uno de esos cuatro a cuatro más y así va aumentando progresivamente la cantidad de nuevos infectados. Pero imaginemos otro caso. Imaginemos ahora que solamente puedo contagiar a una persona. Entonces, voy a mi colegio y no contagio a mis tres amiguitos, solamente a uno de ellos. Y este amiguito no puede contagiar a su papá, a su mamá y a su hermano, solamente contagia a uno de ellos. Entonces, observamos que si el número básico de reproducción valdría a uno, porque solamente puedo contagiar a una persona, entonces esta enfermedad se va a mantener en mi población. Esta persona contagia a otra, pero solamente a una, esta una persona a otra, y así consecutivamente conforme pasa el tiempo. ¿Desaparece la enfermedad? Va a depender si yo me curo antes de contagiar a otra, pero en general va a permanecer la enfermedad dentro de mi población, pero no va a generar que hay una cantidad inmensa de infectados, como en este caso, sino que vamos a tener una cantidad constante durante toda la enfermedad que no va a variar, en este caso de una personita infectada. Siempre va a haber, sí, pero no va a significar un gran peligro porque no se va a expandir a toda mi población. Ahora, si bien este R sub cero caracteriza esa propiedad a cuantos puedo contagiar, entonces cada enfermedad tiene su propio R cero o su propio número básico de reproducción. En este caso, como observan aquí, el número básico de reproducción para la hepatitis C, que es una enfermedad causada por un virus que afecta el hígado, entonces es igual a dos. Quiere decir que una persona con hepatitis C en promedio, lo más probable es que contagia a dos personas. Luego, el ébola, que es una enfermedad también bastante compleja, fatal, y que en este momento ya existe vacuna, pero que dice muy poco, su número básico de reproducción también es igual a dos, no es muy alto. El del, bueno, acá está mal reclito, del SIDA, en la enfermedad del síndrome de ninguna deficiencia adquirida causada por el virus del VIH, yo puedo contagiar en promedio a cuatro personas. Y así vamos observando que cada enfermedad tiene su propia tasa de contagio inicial, por así decir, su propio, tiene su propio número básico de reproducción. Es posible que estas personas, si nosotros las colocáramos en una población de susceptibles, de personas que se pueden enfermar, en el caso de las paperas, es muy probable que contagie a diez personas. Y en el caso de sarampión, que contagie a dieciocho personas, por ejemplo. Bueno, ahora que hemos repasado este concepto, ¿qué les parece si vamos a hacer justamente las actividades propuestas? Comencemos con esa primera actividad, ¿sí? Para ver, para manejar un poco eso del número básico reproductivo. Y para ello, solicito a sus tutores que por favor, no sé si han impreso las guías que les envié, les envíe unas fichas de sus correos de los tutores, si lo han impreso o si desean trabajarlo, ¿sí? En la pantalla, también no hay ningún problema. Entonces, la actividad número uno, ¿sí? La actividad número uno, vamos a comenzar con ella. A ver, un momento, por favor. Sí, esa es la actividad número uno. ¿Se observa bien? ¿Sí, chicos? ¿Doctora? ¿Se observa bien? Correcto, correcto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a poner justamente en práctica lo que acabamos de ver, lo que es el número básico reproductivo. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, vamos a ver distintos casos, ¿sí? En este primer apartado nos dicen la gripe. La gripe, ¿sí? Es una enfermedad muy común. Casi la mayor parte de nosotros ha padecido gripe en alguna etapa de su vida. La gripe es justamente ocasionada por un virus. Generalmente, los virus que causan la gripe son los virus de la influenza. Y hay diferentes tipos de virus. Bueno, diferentes clases, por así, individuos que nos causan esta gripe, por así decir. Síntomas clásicos, por ejemplo, dolor muscular, cansancio, fatiga. Ahora, en esta actividad yo ya les doy un R sub cero. Miren, el R sub cero o el número básico de reproducción es dos. ¿Está bien? Entonces, imaginemos que tenemos a nuestro amigo Jesucito. Jesucito se enfermó de gripe en su colegio. Entonces, lo que nos indica aquí, justamente, es que indiquemos o que resaltemos usando flechas, ¿sí? al número de personas que se espera que contagie Jesucito en el día uno y luego estas personas a cuántas podrían contagiar en el día dos y luego en el día tres, suponiendo que el número básico de reproducción es constante cada día. ¿Cómo es así? Vamos a ver. Por ejemplo, Jesucito dice que se enfermó de gripe. Entonces, yo digo lo siguiente, Jesucito puede infectar a su amiguito de colegio. A dos personas. Ajá. Muy bien, excelente. A dos personas. ¿Sí? Entonces, esta primera persona ya está infectada. En la guía dice que lo coloreen, ¿sí? Para mí va a ser un poquito complicado colorearlo. Solamente lo voy a indicar con flechita, ¿sí? Y e infecta a esta segunda persona. Entonces, ellos dos ya están infectados. ¿Sí? Ya tengo a dos personas. Entonces, ¿cuántos nuevos infectados habrá luego de un día? Uno, dos personas. ¿Está bien? ¿Larisa? ¿Qué me dice Larisa? ¿Está bien? ¿Habrá dos nuevas personas infectadas? Sí. Muy bien. Y luego, por ejemplo, Leonardo, cada una de estas personas infectadas pueden infectar a dos más. ¿No es así? Porque el R sub cero o el número básico de reproducción sigue siendo dos. entonces yo digo ah, bueno, estas personas, cada una de ellas va a infectar a otras dos personitas. ¿Es correcto esto, Leonardo? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, lo mismo va a pasar con nuestro otro amiguito. Ya infectó a dos personas más. Entonces, Amelia, ¿qué me podrías decir de este segundo día de infección? ¿Cuántos nuevos infectados tendremos? ¿Cuántos? Muy bien. Excelente. Y así, ¿sí? Al día siguiente, cada uno de ellos nuevamente va a infectar a dos personas más. Y vamos a obtener, ¿sí? A ver, ¿cuántos obtendríamos al tercer día? Cada uno de ellos puede infectar a dos personas más, ¿sí? ¿Cuántos tendríamos en total, Uriel, por ejemplo? ¿Cuántos podríamos, cuántos nuevos infectados tendríamos al día siguiente? Sí, tuvimos el primer día dos, ocho. Muy bien. Excelente. Ocho nuevos infectados, ¿sí? Cada uno de ellos va a infectar a dos más, ¿sí? Entonces, esa básicamente es la primera actividad, la gripe, en este caso, y, bueno, un poco más, con una mayor cantidad de resubseros crecientes en las siguientes actividades, en los siguientes, perdón, apartados. En el caso de la COVID-19, si bien está todavía en ciernes, ¿no? Se tiene un esperado de entre 1.3 y 4.7, si no mal recuerdo, en las últimas estimaciones, lo he utilizado como ejemplo el caso de 3 específicamente, ¿sí? La COVID-19, entonces, ya todos prácticamente sabemos cuáles son los síntomas, muy parecidos a lo de la gripe, ¿sí? Muy parecidos a ellos, con uno que otro síntoma adicional, ¿no? Un poco más grave, como son las dificultades para respirar, por ejemplo. En este caso, en la COVID-19, nosotros tenemos un R sub 0 igual a 3. Entonces, en su casa, junto con sus tutores, ¿no? Más tarde o mañana siguen completando esta actividad, pero ya vieron cómo se hace, ¿sí? Entonces, van seleccionando, si es un R3, por ejemplo, un R sub 0 igual a 3, quiere decir que el primer día ¿a cuántos habré contagiado? Habré contagiado a uno ¿Puedo intentarlo? Sí, 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 claro que sí. ¿A cuántos contagiaremos? ¿A cuántas personas contagiaríamos? Sí, el número a tres. Muy bien, excelente. A tres personas contagiaríamos. De repente, cada una. Tu hoja coloreada, si quieren, lo pueden mostrar. Sí, pueden mostrarla si ya lo tienen coloreadito. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Sí, chicos? Entonces, les pediría el súper favor a los tutores a los tutores. Excelente, Ricardo. Excelente, muy bien. Amelia. Muy bien, Amelia. Sí, excelente. Excelente. le pediría a los tutores que en el transcurso de la tarde o en los días siguientes que sigan haciendo estas actividades para ir reforzando justamente el concepto del número básico reproductivo. Ya para los chicos un poquito y más grandes que sepan sus multiplicaciones está la segunda parte que es el caso tres de las paperas y el sarampón. Ya para el caso de Jesús se dará cuenta por ejemplo estamos hablando de una progresión geométrica, ¿no? Tres, nueve, veintisiete que nos dan lugar justamente a funciones exponenciales. Muy bien. esa es la primera actividad. Creo que quedó más o menos clara el concepto del número básico de reproducción. ¿Alguna duda? No tengo ninguna duda. ¿Ninguna? No, todo claro. Oh, genial. Muchas gracias. Entonces sigamos con nuestra presentación. Ahora, muy bien. Ahora habíamos hablado del número básico reproductivo, pero eso es al principio de la epidemia, ¿sí? En los primeros instantes de la epidemia, en el primer contagio. Ahí nos damos cuenta del número básico reproductivo. Por eso se le llama básico, el primero. Pero, ¿qué pasa si ese, si esa capacidad de infectar a otras personas varía, puede aumentar o podría disminuir? Entonces, en general, ¿sí? A esa, cuando existe un brote epidémico, cuando existe una persona infectada que puede contagiar a otras personas que son susceptibles, se pueden enfermar, entonces tendríamos justamente el inicio de los contagios y el R sub cero que habíamos hablado, ¿no? O un número básico reproductivo. En este caso, esta persona infectada contagia a dos, ¿ok? Entonces, su número básico de reproducción sería dos. Pero, ¿qué pasa si estas dos personas a las cuales contagié ya no pueden contagiar a dos? Sino que contagian a más personas. ¿Sí? Imaginemos ahora que contagian cada uno de ellos, ya no contagia a dos personas, sino a tres. A mis tres amiguitos de colegio y a todos los, a todos mis familiares en mi casa, mi mamá, mi papá y a mi abuelito, a todos los contagiados. Inicialmente, era dos, solamente podía contagiar a dos personas, pero ahora, por algún motivo, ahora varió esa tasa de contagio. De repente, alguna de esas personitas estaba ya enfermita de otra enfermedad y tenía más riesgo de contagiarse de la gripe. Venerable. Ajá, muy. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya cambió este valor, ya no es dos. Siguen los contagios y ahora, el valor que veo es que puedo contagiar a tres personas. Entonces, para referirnos, ya no al número inicial, sino a los que siguen, y conforme pasa el tiempo, esto podría ir variando, nos referimos al número reproductivo. Así, a secas, como se dice, ¿sí? Número reproductivo. El número reproductivo, entonces, sencillamente, es el mismo concepto, es la cantidad que puedo infectar, pero ya no en una población completamente susceptible, sino donde ya ha habido infección. ya. Entonces, para formalizar este concepto, ¿no? ¿Qué es exactamente el número reproductivo? Es la misma idea que teníamos con el número básico de reproducción, sino que este va a ir cambiando. Pasa el tiempo y va cambiando. Entonces, ¿qué es? Es el número de personas promedio que una persona infecciosa puede contagiar antes de recuperarse. Es el mismo concepto que habíamos visto con el número básico de reproducción. La única diferencia es que ya es conforme avanza la enfermedad. Ya no solo al inicio, sino al día 2, al día 3, al día 4, y esto puede ir cambiando. ¿Y cómo nosotros podríamos, entonces, a partir de este número de reproductivo, ¿y cómo cambia? ¿Yo podría saber si una enfermedad o si una epidemia se va a controlar o va a ser una pandemia como lo que somos ahora, como lo que estamos ahora? Sí podemos. Imaginemos que tenemos aquí, conforme pasa el tiempo, aumentan los casos de infectados. Entonces, cuando el número reproductivo, o sea, cuando yo pueda contagiar más de una persona, esta cantidad de infectados siempre va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar. Si por el contrario, yo solo puedo contagiar de uno en uno, o sea, el R es igual a uno, entonces la enfermedad se va a mantener constante. No va a desaparecer, pero tampoco va a aumentar en esta línea verde. Pero, por otro lado, ¿qué pasa cuando no puedo contagiarme a una persona? Quiere decir que cuando yo tengo contacto con una persona, esta no se va a enfermar inmediatamente. Va a necesitar que otra persona enferma también tenga contacto con ella para recién enfermarse. Necesito el contacto de dos personas para enfermarme, por ejemplo. Entonces, en el caso que el R sea mayor que uno, nosotros decimos que es una epidemia, porque está creciendo los contagios, está creciendo los contactos. Ven aquí la curva va creciendo y creciendo. Si el R es igual a uno, entonces nos referiremos a que es una endemia. ¿Qué significa endemia? Que la enfermedad se va a quedar en la población, no va a aumentar ni tampoco va a disminuir, siempre la vamos a tener. Por otro lado, ¿qué pasa cuando comienza a disminuir los infectados? Quiere decir que ya no los puedo, ya no estoy contagiando tan rápido, ni a la misma cantidad de personas. Entonces, el R es menor que uno. Entonces, básicamente, tenemos tres casos con el número reproductivo. Si es mayor que uno, quiere decir que puedo contagiar, por ejemplo, de dos en dos personas, de tres en tres personas, de cuatro en cuatro personas. Entonces, mi epidemia, o mejor dicho, mi enfermedad se va a expandir, se va a propagar muy rápidamente y el número de infectados va a empezar a crecer, a crecer cada día, como lo habíamos visto, dos, cuatro, ocho, dieciséis, etcétera. Por otro lado, si contagio de uno en uno, también habíamos visto nuestro grafiquito, siempre contagiaré a uno, a uno, a uno, no desaparece la enfermedad, pero tampoco aumenta. Entonces, ahí nos referimos a endemia. Y por último, ¿qué pasa si una persona sola no me puede contagiar? Necesito que vengan dos o tres personas enfermas para recién contagiarme. Entonces, en ese caso, decimos que la epidemia podría controlarse, porque ya no se va a propagar tan fácilmente en la población. Para reforzar este concepto, entonces vamos con la actividad número dos, que fue también enviada a sus tutores. Algo muy, muy sencillo. Sí, muy bien. Vamos a ver la actividad número dos. ¿Qué me dice la actividad número dos? Si se dan cuenta, con el R mayor que uno, digo, hay una epidemia, no todos nos vamos a contagiar. Con el R igual a uno, habíamos dicho que se va a quedar siempre la enfermedad dando vuelta o presente en nuestra población. Pero con el R menor que uno, ya la enfermedad prácticamente va a desaparecer porque ya no se va a pasar de persona en persona. Entonces, justamente la pregunta que viene es lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos saber si el contagio de esta enfermedad va a estar controlada o no? y justamente utilizamos el concepto que acabamos de presentar, el del número reproductivo. Por ejemplo, vamos al caso de la gripe nuevamente. Sí, al caso de la gripe. Entonces, en el caso de la gripe tenemos lo siguiente. Habíamos dicho que su número básico era dos. al inicio yo contagio a dos personas. Entonces, aquí, en este eje, en esta flechita, yo estoy poniendo el valor del R. Dos. Al inicio es dos. Es por eso que para diferenciarlo del resto le he puesto R0. Este es el número básico reproductivo que está acá al inicio de la enfermedad. ¿Cuánto era? Dos. Entonces, yo puedo contagiar a dos personas. Pero, ¿sí? pero me descuidé y tuve que asistir a muchas reuniones familiares porque era Navidad. Entonces, he tenido contacto con mucha mayor cantidad de personas. Entonces, puedo contagiar a mayor cantidad de personas a mi alrededor. Al mes siguiente me doy cuenta que ese número, ¿sí? El número de personas a las cuales puedo contagiar ya no es dos. Ahora es cuatro. Aquí la intersección me indica el mes y el valor de su número de reproducción. En este caso digo es cuatro. Entonces, su número de reproducción sería cuatro. Y aquí viene una pregunta. Cuando el número de reproducción es mayor que uno, ¿qué sucede? ¿la enfermedad se expande o la enfermedad se controla o la enfermedad permanece constante? Habíamos visto que cuando tenemos cuatro personas que contagio, cada una de estas cuatro va a contagiar a cuatro más y cada una a cuatro más y va aumentando progresivamente. Entonces, para todos los valores mayores que uno, nuevamente, estaríamos hablando propiamente dicho de una epidemia. Porque la enfermedad se va a propagar por toda mi población. Por otro lado, vemos que bajó un poco. Al siguiente mes ya no es cuatro, ahora son a tres personas. Ah, ok. De repente hemos estado tomando medicinas o hemos estado poniéndonos utilizando, perdón, mascarillas y estamos evitando el contagio, un poquito siquiera. Entonces, al siguiente mes ya no puedo contagiar a cuatro personas, sino a tres. Y acá nos damos cuenta. El puntito rojo justamente da tres, que es el valor del R. Pero este tres sigue siendo mayor que uno. entonces este escenario sigue siendo una epidemia. Porque se va a seguir expandiendo de tres en tres y de tres en tres. Y en el tercer mes observamos que su R es igual a uno y se va a mantener así siempre. O sea, ya en los demás meses, en el mes cuatro, cinco, vimos que seguía manteniéndose en uno, uno, uno. ¿Qué sucede cuando el R es uno? Entonces, yo contagio a una persona, esa persona contagia a otra, esa persona a otra, y entonces de uno en uno, ¿sí? No aumenta la cantidad de infectados, de nuevos infectados, solamente de uno en uno, y esa enfermedad siempre va a estar presente en mi población. En este caso estábamos hablando de una en DEN. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿sí? Ok. Amelia, Larisa. Pedro, disponemos de siete minutos, ok. Siete minutos. Sí. Ya. Estimados tutores, por el apremio del tiempo, quisiera que según la dinámica como le he explicado en este momento, se pueda seguir reforzando esto, ¿sí? con cada uno de los menores en estos días o más tarde, ¿sí? Aquí he preparado cuatro escenarios con diferentes R's para que los niños vayan justamente completando y analizando qué pasa conforme varía este R, ¿sí? Para dejar ahí, disculpen por la falta de tiempo, esta actividad. Bueno, disculpen chicos, pero el tiempo no se aprende. Así que vamos a explicar muy rápidamente otro concepto importante que es la tasa de transmisión. ¿Cómo yo contagio una enfermedad? Si tengo originalmente una cantidad de personas susceptibles, ¿sí? Sanos, susceptibles e infecciosas, entonces yo digo a esta población de sanos, ahora sí vamos a introducir más matemática. Digo, ¿cómo lo represento? Con la S, S de sanos para nuestro caso. Y luego tenemos a una persona que está infectada con una enfermedad, un infeccioso. ¿Qué tiene que suceder para que se transmite una enfermedad? Lo que tiene que suceder es que yo tenga un contacto, que yo esté suficientemente cerca para transmitir el virus. Entonces tenemos que estar muy juntitos. ¿Y cómo se representa eso? con una multiplicación. Si estamos muy, muy juntitos, entonces ahí está, justamente están muy juntitos, unidos por esta multiplicación. Pero observamos que no todos los susceptibles se han contagiado, no todos han tenido contacto, solamente uno y cuántos eran originalmente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eran diez personas susceptibles, pero solamente una tuvo contacto. Entonces decimos una persona susceptible de las diez que eran originalmente. a eso le llamamos nosotros tasa de transmisión. Quiere decir solamente una pequeña cantidad de la población susceptible ha tenido contacto con los infectados. entonces a partir de ahí nacen lo que se llaman los modelos epidemiológicos y el más sencillo de ellos es por ejemplo el modelo que me dice lo siguiente puedo tener dos poblaciones como lo que acabamos de ver susceptibles que se pueden enfermar y los infectados. Ahora imaginemos tengo susceptibles ¿sí? ¿Cómo es que se contagian? necesitan tener contacto un susceptible con un infectado ¿no? porque si no tengo contacto no me puedo infectar ¿y cómo hemos representado eso? con una multiplicación pero no todos los susceptibles se van a enfermar perdón van a tener contacto con un infectado sino solamente algunos en el caso anterior una personita de 10 entonces ¿eso con qué se representaba? con una tasa o con un numerito que le llamamos tasa de transmisión que lo hemos representado con el símbolo beta los modelos entonces se pueden representar de manera gráfica de esta forma tengo una población que es susceptible que se puede enfermar tengo otra población que está infectada que ya está enferma y que puede contagiar entonces ¿cómo paso de uno a otro? si yo tengo contacto si yo me contagio es porque he tenido contacto con una persona enferma y eso es lo que representa este término entonces dejo de ser susceptible y me voy con los infectados ya no soy susceptible disminuye la cantidad inicial de susceptibles por ejemplo si eran 10 como uno se contagió ya voy a hacer 9 y este uno que se contagió pasa a ser infectado sale del susceptible y entra al infectado ¿cómo nosotros representamos eso? entonces decimos lo siguiente habíamos visto al principio que el cambio la cantidad de chocolates por ejemplo lo habíamos puesto con X y una apóstrofe en este caso vamos a utilizar la misma representación S' o S' ¿qué me va a indicar? me va a indicar lo siguiente ¿cómo cambia esta población si aumenta o disminuye? pero no aumenta y disminuye como yo quiera tiene que ser conforme pasa el tiempo habíamos visto luego de un día luego de dos días luego de tres días ¿qué sucedía? disculpe muy bien igual con los infectados ¿qué pasará con los infectados? ¿cómo cambia la población de estos infectados? entonces lo podemos representar de esta manera este símbolo representa cambio ¿sí? cambio de la población de susceptibles aumentará o disminuirá cambio con respecto al tiempo porque esto no cambia por sí solo cambia porque está pasando el tiempo de contagios a un día al día siguiente cambia al día siguiente cambia por eso tenemos que representar el tiempo igual con los infectados es el cambio de infectados conforme pasa el tiempo ¿y cómo obtenemos estos valores? vamos a analizar de la cajita S de susceptibles salen o entran personas Uriel por ejemplo ¿qué me dice? ¿salen o entran? la flechita ¿qué me indica? están saliendo de este están muy bien y todo lo que es salida es disminución en cómo y cómo yo puedo representar la disminución con una resta con un menos delante de esta expresión que habíamos dicho que era el contagio por el otro lado ¿qué pasa con los infectados? a los infectados entra o sale la flechita ¿qué me puede decir la nariza? entra o sale la flecha en los infectados entra muy bien y si entran quiere decir que estoy ganando infectados que estoy aumentando infectados y para representar aumento es una suma pero ya no se pone el símbolo de suma simplemente ponemos la tasa de contagio aquí es como si hubiera un más así de un modelo escrito en forma de un diagrama podemos pasar a una representación matemática y nosotros también podemos graficar esto ¿qué quiere decir esta gráfica? observen conforme pasa el tiempo y esto es mi población tengo por aquí la curva celeste que representa susceptibles y la de rojo representa infectados ¿qué querrá decir? vamos a ver al inicio todos eran susceptibles en el momento inicial todos eran susceptibles al día dos ¿qué pasó? ah bueno hay menos susceptibles ha disminuido ya es 1.8 por ejemplo ¿por qué? porque aumentaron los infectados estoy sacando de los susceptibles por eso es resta y estoy aumentando los por eso es suma entonces y al tercer día al cuarto día ¿qué sucederá? sigue aumentando el infectado y sigue disminuyendo los susceptibles ¿por qué? porque está aumentando los contagios Pedro está muy interesante pero ya el tiempo está pasándose y la gente está queriendo entrar a la otra sala que es la sala de conferencias no tenemos tiempo ha quedado pendiente las simulaciones en un futuro lo volveremos a hacer no sé si tienes algunas últimas palabras sí solamente a los tutores recordarles como ya han visto la parte de la simulación cómo ejecutarla traten de practicarlo de repente en alguna otra sesión podemos ver con más detenimiento los parámetros etcétera y por último agradecer tanto a los asistentes y así mismo hacerles partícipes de que existen ya en línea algunos links como los que estoy mostrando en este momento que también nos brindan herramientas interactivas con lo que son los modelos epidemiológicos exacto estos PPT van a llegar a cada uno de ellos agradecer a la universidad mayor de San Marcos tanto a la facultad de ciencias matemáticas como a la facultad de ciencias biológicas que es de la cual yo soy parte y ha sido mi por así decir mi base para estos estudios epidemiológicos y también hacer una mención importante al grupo CEMATVIDA que sin ellos no hubiera sido posible realmente la organización de este taller y también la implementación computacional de las simulaciones entonces agradecer nuevamente a los participantes muchas gracias a Miriam vamos a a ver coloquen sus cámaras por favor deja de compartir Pedro para poder tomarle la foto deja de compartir le voy a pasar nuevamente el host te agradecemos mucho Pedro pero está muy interesante pero el tiempo faltó en efecto definitivamente no se preocupe a ver prendan sus cámaras por favor chicos tutores todos por favor prendan sus cámaras para las fotos lo que sucede es que tenemos que apurarnos porque ya me están llegando muchísimas llamadas de que están esperando entrar a la otra sala muchos de ustedes tienen también la entrada para la otra sala así que los invitamos también para que nos acompañen en estas dos conferencias y el brindis correcto muchas gracias Pedro Javier gracias gracias chicos cuídense mucho un gusto ok pero espérense va a salir la foto un momentito ah ok un segundito a ver a ver a ver sus sonrisas bueno son muy bonitas así que no hay problema ok ahí mostrando miren ahí está mostrando una de las participantes correcto muy bien Amelia felicitaciones un segundito vamos por una segunda y última foto ahora como quieran saluden hagan lo que sea ustedes son libres de hacer lo que quieran ok listo muy bien chicos les agradezco muchísimo no les he mostrado hoy en este momento les va a llegar también bueno el día de mañana les llega a cada uno de ustedes su certificado por haber estado con nosotros y les prometemos que ustedes van a ser los primeros que se formen de una de un segundo encuentro no de de aquí al año sino de aquí a muy poquito estamos este muy con muy buena intención de continuar con esto nos vemos porque tengo que darle pase a la otra parte muchas gracias Ricardo Merli Javier Pedro Neiser que nos han ayudado y a los niños lindos gracias muchísimas gracias a todos los tutores y a los niños felicitaciones por su interés muchísimas gracias hasta una próxima un gusto doctor hasta luego igualmente gracias 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 gracias